El Partido Comunista quiere llamar de la necesidad de que el gobierno preste mayor atención al problema salarial, al problema de la especulación y al problema de los servicios públicos, la telefonía. El pueblo venezolano no puede permitir que estas empresas del Estado venezolano, en las comunicaciones, en las empresas básicas, etc., se sigan deteriorando para que posteriormente venga el gran capital en asociación con los nuevos empresarios venezolanos y acaben, liquiden la propiedad del Estado sobre los principales medios de producción venezolano. El primer lugar, entonces, es el cambio. Llamamos al pueblo venezolano, a los trabajadores, a reconstruir las organizaciones populares. El movimiento sindical tiene que adelantar una política de unidad de acción para todo, en conjunto, enfrentar esta política de bajos salarios, que no alcanzan para nada, de especulación de que los patronos hacen lo que les da la gana, falta de que haya un gobierno para que aplique las leyes y las medidas de protección a los trabajadores, etc. Nosotros insistentemente estamos denunciando violaciones del derecho de los trabajadores, medidas que se toman a favor de los trabajadores y no hay institución en este país que lo haga cumplir. Entonces queremos hacer un llamado a todos los movimientos sociales, sindicales, comunitarios, campesinos, a desarrollar políticas de unidad de acción para enfrentar esas políticas especulativas de agresión contra el pueblo venezolano. Se necesita una acción de gobierno, donde el gobierno del presidente Nicolás Maduro ponga freno a esas políticas, a esas criminales políticas de especulación, criminales políticas de negarles al pueblo, a los trabajadores, a los trabajadores, la necesidad de los movimientos se ataca. Es mentira que con unos tres bonos al mes y dos o tres dólares mensuales, el pueblo venezolano, los trabajadores, los asalariados, podamos realmente resolver los problemas de vestido, calzado, educación, alimentación del trabajador y su familia, etc. Bueno, cada empresario del transporte impone los precios a cobrar, las tarifas a cobrar en el transporte a su libre alberterío. El Partido Comunista quiere insistir en esto, llamar al movimiento sindical, al campesino, comunitario, a la intelectualidad revolucionaria, a los trabajadores universitarios, a desarrollar una política de unidad de acción para enfrentar esa agresiva y criminal política de especulación contra los salarios y contra el pueblo venezolano y sus trabajadores.